Si vas a hacerlo con cristal más grande, que es lo que te decía, para que te des la idea de qué tamaño necesitas, colocas la piedra grande, igual la dejas aquí abajo de la marca de tu dedo, aquí abajito, y ¿qué harías? Cortarías a la misma altura, ya que necesita el mismo espacio, pero en este caso va a quedar más grande porque la piedra es más grande. Entonces, de nuevo vamos a explicar, tomas tu punta y vas a girar hacia la mano diestra, o si eres zurdo, hacia la zurda, vas a girar, subes la pinza, giras tu alambre y ahí te quedó. Si te llegara a quedar aquí al centro un espacio, entonces tomas tu pinza, agarrasla, colocas aquí al centro y aprietas. Esto es para cerrar nuestro círculo. ¿Cuántas necesitamos? Pues depende de la piedra, ya que la piedra, aproximadamente, para la que yo voy a hacer con cristal, piedra madre del número 8, voy a necesitar entre 14 y 16. ¿Por qué entre 14 y 16? Porque si yo soy para una mano delgadita, utilizaría 19 centímetros, una mano mediana, 20 centímetros, una mano un poco más gordita serían 20 centímetros. Entonces, de ahí depende. Pues, ¿qué voy a hacer? Ponerme a ensartar varias cuentas y te muestro cómo lo vamos a armar.